Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme Ando buscando que hay grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores ¡Sale! ¡Sale! ¡Eso!